Y con el nuevo sabor de cumbia Baila Esta cumbia para dos Con el sonar de mi tambor Te mueves de aquí para allá Te mueves de allá para acá Meneaíto, meneaíto Bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito Bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito Tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Báilalo Gózalo Baila Esta cumbia para dos Con el sonar de mi tambor Te mueves de aquí para allá Te mueves de allá para acá Meneaíto, meneaíto Bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito Bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito Tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Venga Y esto es Lo nuevo, nuevo Sabor X Meneaíto, meneaíto Bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito Bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito Tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Sabor X Meneaíto, meneaíto Meneaíto, meneaíto Meneaíto, meneaíto Meneaíto, meneaíto Bailando abrazadito Meneaíto, meneaíto, meneaíto